para llamar a la fiesta, pero sí que quería aprovecharlo también para situar públicamente y reconocer el trabajo que realiza Aspace. El año pasado celebrábamos el 50 aniversario, una celebración a lo largo de todo un año, y el trabajo de esa celebración se acabó el año pasado, pero este año continúa el trabajo arduo, el trabajo comprometido del día a día de toda la familia de Aspace para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen parálisis cerebral y también de sus familias. Por eso hoy sí que quería utilizar este espacio que nos ofrece esta rueda de prensa de llamamiento para contextualizar y también para reconocer ese trabajo que realiza Aspace, en este caso, en coordinación no solamente con la Diputación Foral de Guipúzcoa, sino en red con todo el sector de las políticas sociales en Guipúzcoa, y creo que ese es el modelo que debemos de seguir. Y bueno, lo digo muchas veces, lo que me evoca Aspace, hogar, lo comentábamos también con Aitor, cuidado, calor, mimo, pero mirada futuro también. Y hace poco podíamos innovación, podíamos ver cómo Aspace siempre atento a las nuevas oportunidades y a las nuevas necesidades de la mano de la innovación en este momento, en el contexto del programa de la atención temprana. Y no hay más que citar ese proyecto que estáis llevando adelante, como decía, con mirada a futuro, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, en este caso, de los menores que se encuentran afectados de parálisis cerebral y también de sus familias, el exoesqueleto. Yo creo que esto es un claro ejemplo de cómo hay que reconocer todo el trabajo que ha realizado Aspace hasta el día de hoy, pero también reconocer esa mirada a futuro que tiene Aspace para continuar mejorando la calidad de vida de todo el colectivo y de la mano de la innovación. Hoy es día de llamar a la celebración, de llamar a la fiesta. Bueno, yo las concreciones le voy a dejar a Aitor y a Rosa que hagan, pero bueno, sí decir que estaremos el 4 y el 7, estaremos ahí en el concierto solidario y también en Aspace Guna y te doy paso, Rosa, si te parece. Bueno, lehenik eta bein eskerrakeman nahi dizkiogu, gizarte politikako diputatuari prentzaurreko honetan eta ondoren aukestuko ditugun ekitaletan parte hartzeagatik. Eskerrik asko foru egoitza honetan, hartzeagatik eta gurekin kolaboratxagatik sabal kunde honetan. Este miércoles 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y nos acompañarán con su música a alumnos y alumnas de Musikenio. El objetivo de esta marcha es visibilizar a las personas con parálisis cerebral y compartir con la sociedad jipuzcuana la necesidad de avanzar en la inclusión y en los derechos de todas las personas. Ibialdia amaitxean elkarteko interestalde guztiek, familiak, garrun paralisia duten pertsonak, profesionalak eta voluntarioak. Elkarte topaketa bat izango dugugo jenetzenon zeireun ortogu inguru servitzetuko diren. Horrez gain, buskagarriak, sekinditzako eta makillajeko estandak, kolaboratxaila ezberdañek eskainitako sosketa teta baskolasteka girotuko duen. Iziairen, jai amenayera izango ditugu. Aprovechamos para agradecer a Lorción Donostierra, así como a Laboral Cucha por su colaboración en la organización de estas actividades, también queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a la sociedad fotográfica que nos cubrirá ambos eventos y también a Librería Tamayo por la venta de las entradas. Mi esker gustioi, dipuzkoako gizarte osa animatzen dugu konceptuak osatxera eta aspazeguneko marchan lagungaitasen. Mi esker gustioi. Oaxazemiku zuñorachaftan gitsida, Aportua getpik arap torriak, y nos ayudan en muchas cosas, como poniendo viviendas, como poniendo centros de vida y como buscando actividades y buscando voluntarios para la gente que no puede salir a partir de visitar la vida de la gente que no puede salir a 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 la gente que no puede Ustedes dena argi geratu dela, mila esker aitor benetan, errapaso egin de zua, zenba zerbitzu daukagun martsa, denak oso baliagarriak, denak oso interesgarriak, eta emkeratzen zaiguna da kalia betetzea, lehen da bizi kontzertua eta gero kalia, mila esker eta elkarrikusiko dugu. Eta gero. Gracias. Gracias.